este es el resultado final que queremos conseguir vemos aquí unos botones se me abre cerramos se me abre esta ventanita la cerramos y vamos a una página una parte oa otra aquí tenemos un ahí pondremos un enlace y luego tenemos estas opciones hacia delante hacia atrás de buscar o de imprimir vamos a ver cómo lo podemos hacer esto con uno partiendo de indesign que si lo hacemos entre comillas de forma normal pues nos va a dar un problema y esto nos va a exigir hacer todo el replanteamiento y no poder hacerlo todo desde indesign sino que tenemos que utilizar a la vez que indesign pues tendremos que utilizar adobe acrobat dc vale pues para que nos que nos pueda bueno para poder conseguir esta para poder conseguir este pdf vale aquí tenemos el documento es un simple documento ahora mismo de puesto tres páginas y bueno vamos a ir aplicándole todo todo lo necesario primero en esa primera página quiero colocar un audio simplemente voy a ir archivo colocar y dentro del link pues va a estar el audio voy a colocar aquí y bueno ahora actualmente desde que ha habido el cambio de la desaparición de adobe flash aunque parezca que no era así pero dentro de todos los archivos pdf que tuviéramos algún tipo de archivo multimedia de vídeo o de audio estaba utilizando adobe flash y es por eso que pues desde hace un año o así pues claro este tipo de archivos que hacíamos con indesign ya no son posibles utilizarlos con con pdf ya no ya no nos permiten hacer las las cosas que nos permitían antes no para hacer un clic con un botón y que suena un audio entonces hay ciertas cosas que hay que cambiar bueno voy a ir a ventana espacio de trabajo y voy a coger en este caso el interactivo para para pdf que sé que nosotros vamos a utilizar voy a ir aquí a donde pone medio y que voy a marcar simplemente la opción de reproducir al cargar la página y detener al pasar la página y es que aunque aquí pongamos póster marco de póster ninguno nos va a salir desgraciadamente pues un póster ahí vale es de hecho aquí ya nos avisa que es posible que el pdf interactivo no admita controles de reproducción para archivos de audio y vídeo puedo poner un botón de play pero bueno lo hemos puesto en automático y no va a haber problema vamos a ir a esta otra página la voy a aumentar vale aquí tenemos pues bueno una serie de botones sólo vamos a desarrollar estos dos y tenemos también pues estos estas opciones de aquí más este menú de aquí no y tendremos que hacer pues toda esa opción no si vamos a páginas vamos a ver qué todas esas opciones están en principio en estos dos en estas dos páginas principales en estas dos páginas maestras no tendremos que necesitar una es para la página 2 y otros para la página 3 no la única diferencia es el cambiar el este color rojo no voy a ir a esa primera y para que no pues para hacer una especie de índice no vas que al hacer clic aquí vaya la página 1 o la página 2 hay varias formas de hacerlo yo lo voy a hacer con con marcadores a la página 1 y dentro de marcadores había sin nuevo marcador le voy a poner de nombre portada vamos a la página 2 y hacemos un marcador nuevo que le vamos a poner liderar vamos ahora a la página 3 y le ponemos de nombre pues nuevo ok para ver si funciona simplemente hacemos doble clic y vamos a ver si va a la página correspondiente vale eso ya tenemos hecho ahora vamos a ir a lo que son las páginas maestras y decirle que cuando haga clic aquí venga esta opción y cuando haga clic aquí que venga está bueno a esta misma opción no sólo vamos a hacer pues convirtiendo los botones no hace clic aquí bueno ese principio no hace falta no haría falta pero bueno lo voy a hacer lo voy a convertir a botón le voy a decir también que al pasar sobre él pues se baje un 50 por ciento más o menos vale lo que es la opacidad no lo dejo en normal y que tiene que hacer pues en este caso le puedo decir ir dos opciones no ir a la o ir a la página siguiente porque en este caso es la página siguiente no pero pero depende en qué página esté es posible que no sea la página siguiente vamos a ir a destino y aquí le digo no les cojo el marcador correspondiente no que en este caso es liderar vamos a este y hacemos lo mismo no ton que dijo también al 50 por ciento lo dejo normal y le digo que tiene que ir a destino al marcador en este caso nuevo vale ok ya que estamos aquí antes de pasar a la otra página maestra ya lo podemos decir por ejemplo que éste tiene que ir a la página anterior no que éste tiene que ir a la página siguiente y la página siguiente que la casa tiene que ir a la portada no por tanto inspiramos ir a marcador no igualmente perdón ir a destino y eso destino escogemos el marcador de portada esta opción yo lo que quiero es que me vaya ticto ir a la vista anterior que esto lo que quiero decir con esto es que vaya al modo de visualización que yo subir antes no pasa al 50% al 100% al 300 esto va a ser una d de buscar desde aquí no lo puedo decir que busque aquí simplemente lo voy a convertir al botón podríamos cambiar los nombres pero bueno no hace falta y a partir de ahí que sea un botón pues luego ya en en acrobató lo cambiaremos y este va a ser pues es imprimir no vamos a coger vamos a coger todo y en este caso tiene que imprimir formulario vale bueno lo que sí voy a hacer es poner todos también a un 50% vale entonces 50 lo dejo normal lo dejamos en normal 50 lo dejamos en normal lo mismo 50 lo dejamos en normal 50% lo dejamos en normal lo mismo lo dejamos en normal y por último esto no lo he convertido lo que voy a hacer es que voy a hacer es un control c me voy a fijar bueno más que control c le voy a decir copiar voy a ir a la otra página maestra le voy a borrarlos le voy a decir edición pegar en el mismo lugar no con lo cual ya tenemos los botones también de la otra página maestra pues bueno ya están hechos no sólo me faltaría en esta segunda página maestra pues lo mismo no cuando hagamos clic ahí epa cuando hagamos clic en el botón no tiene que ir a destino en este caso tiene que ir a liderar no pues ir a destino liderar ok en lo del 50% lo hacemos también lo dejamos en el 100% y aquí lo mismo tiene que ir a destino y el destino va a ser en este caso nuevo y también al pasar por encima lo vamos a dejar a un 50% vale ya están hechos estos botones como igual ahora si exportara esto pues al hacer clic aquí pues me iría a la página liderar y al hacer clic aquí me iría a la página nuevo atletismo y estos botones también pues ya están activos vale vale ahora pues en esta parte de aquí lo voy a convertir también a un botón vale vale que quiero que vaya a una url concreto que va a ser pues nuestra de aquí que es la real federación española de atletismo y también al pasar sobre lo voy a poner a un 50% vale y lo dejo en modo normal vale estos dos también los tengo los voy a convertir en botón vale estos no los voy a hacer pero sería de pues de la misma manera no lo voy a convertir a botón ya me voy a ir adelantando y poniéndolo al 50% pues como el resto de sus bueno pues de los botones no de de esta zona vale lo convierto a botón y 50% vale lo dejamos en normal vale vamos a ir a las capas un momentito y fijaos que si le doy a pop el pop up 1 esto es lo que hay en la capa y pop up 2 es esto lo que tenemos en la capa vale por 3 el pop up 3 y 4 sería pues para hacer aquí en esta en esta página que ya bueno pues lo podéis hacer vosotros una vez que hemos hecho el primero pues podemos podéis hacer vosotros este segundo no pues para para probar como como funciona yo ahora voy a hacer el pop up 1 con este y con ese otro no el pop up 1 simplemente al fin y al cabo es una capa vale que está todo agrupado vale pero es un fondo gris vale que tiene un 50% de transparencia y luego bueno pues están colocadas todas estas opciones no vale de esto etcétera no pero bueno está todo agrupado vale voy a dejar como está y aprovecho pues para ver un poquito cómo está creado nuestras capas navegación pues está esto son los otros elementos de la página maestras vale y aquí en la capa 1 tengo el resto de bueno el resto de cosas que me hacen falta no bueno entonces ahora lo que le quiero decir es que cuando haga clic en actores principales me aparezca el pop up 1 y cuando haga clic en nuevos tiempos me aparezca el pop up 2 no lo voy a hacer como yo lo hubiera hecho hace un año año o bueno año un año 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 y medio y veremos qué es lo que falla y luego veremos cuál es la solución no entonces lo que habría que hacer es esto también es convertirlo un botón vale lo convertimos al botón le voy a poner de nombre por pap 1 voy al siguiente pincho fuera primero lo voy a quitar este por si acaso pincho en el pop up 2 voy a botones lo voy a sacar fuera vale esto de botones y le voy a poner de nombre pop up 2 además tanto el pop up 1 como el pop up 2 le voy a decir que estén ocultos hasta la activación y aquí hay un botón la equis que es para cerrar vale entonces bueno esto también la equis también la tengo que convertir en botón le voy a poner de nombre cerrar ya tenemos nuestros tres botones hechos los voy ahora los voy a ocultar y ahora este vale es un botón le voy a poner un nombre que si no luego es muy difícil pues acordarse vale actores y a este pues nuevos tiempos no pues como os decía si esto fuera pues como lo hacíamos pues anteriormente vale yo simplemente pues ya te hemos cogido no esté este primer botón le diría acción mostrar ocultar y le diría el botón cerrar quiero que aparezca quiero que aparezca el pop up 1 en este caso quiero que el pop up 2 esté oculto y que el resto estén pues como estaban vale me da igual en la equis significa que estén pues como estuviera vale puede ser lo mismo con el pop up 2 el primero voy a ocultar los dos escojo el segundo botón vale vale voy a ocultar mostrar otra vez ocultar mostrar estos se debería mantener igual el pop 1 se oculta el pop 2 se tiene que mostrar y cerrar también se tiene que mostrar vale ok ok y ahora voy a el de cerrar que también tiene que estar oculto a esta activación y este en mostrar ocultar formularios lo que tiene que hacer es ocultar el pop 1 ocultar el pop 2 y ocultarse a sí mismo y los otros que estén como estén vale este botón 62 es este que no lo hemos cambiado el nombre Vamos a cambiar el nombre Yo voy a poner leer Para que no nos riemos Con esto en principio ya estaría Esto hecho, lo voy a guardar Y lo voy a exportar Como PDF vamos a ver Si funciona o no funciona Voy a decir guardar Continuar Bueno, como PDF interactivo Por supuesto, no voy a tocar ninguna opción Las que vienen por defecto En principio nos viene bien Y, vale Aquí tenemos esta primera página Me dice que hay un elemento multimedia Le voy a dar a la opción Considerar este documento de confianza siempre Aquí suena el sonido De fondo Vale, ya hemos visto Como suena el sonido Pues automáticamente Vale, y ahora Vamos a ver que pasa Si le damos clic A estos botones Vemos que aquí falla algo Vale, se me pone por encima Vale, no me aparece el de borrar Bueno, hace alguna cosa rara Vale, voy a mover Vale, veis que Estos botones sí que funcionan Vale, pero Estos ya no funcionan Como deberían funcionar Como un ocultar Mostrar Bueno, pues Típico Vamos a decir Vale Entonces esto Lo tenemos que Solucionar Vale, y lo veremos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!